¡Suscríbete al canal! Mi capitán y su hijo Lorenzo manipularon hábilmente a los rajás y sultanes que rivalizaban en aquellas ciudades. Ambos realizaron maniobras políticas en los terrenos de las especias y la fe, siempre buscando el resultado más provechoso para nuestro imperio. Sin embargo, un príncipe hindú soberano de Calicut estaba determinado a enfrentarnos. Este gobernante de nombre desconocido, al que se lo identificaba exclusivamente mediante su título de Zamorín, amenazaba con deshacer los pactos y rivalidades que beneficiaban a Portugal y que con tanto empeño habíamos conseguido. Aquel por fuerza de espada y convincente discurso forjó importantes alianzas dejando de lado cualquier diferencia étnica o religiosa. Rajás y sultanes y líderes de tierras lejanas como Egipto y Venecia se contaban entre quienes lo apoyaban. Incluso nuestros aliados indios se dejaron llevar por las maquinaciones. El Zaino Raja Colatiri, príncipe de Kananor, nos traicionó a cambio del oro que le prometió el Zamorín. De pronto, en un dramático giro de la fortuna, nos encontrábamos rodeados de enemigos. Los enemigos ¿Ao su distrito? Oться! Si! Entendido! Atacar! Con la puerta destruida, nadie nos acusará de escondernos tras las murallas. Mejor morir quemando su ciudad, que acobardarnos cual perro. Entendido. Sí. Sí. Estoy pronto. Hola. Construir. Al ser disposo. Sí. Farei lo eh. Avançar. Ir de él. Quais são as voces? Intendido. As armas. Psi. Atacar. Los espías informan que el Zamoril Recurre a ingenieros italianos para armar sus naves con cañones Destruyamos las naves antes de que se arque Ah, el ilustrísimo Don Francisco de Almeida Si recuperas el barco que me robó el Zamoril Yo parei el way Al servicio Si, hola Ir-me-e Estou pronto Construir Quais salvas Ir-me-e Por Dios Si As armas Quais As vossas ordens Quais Sim O Por Dios Por Dios O Por Dios Correto Correto Sim, farei el way Quais salvas ordens Quais salvas Entendido Quais salvas ordens Sim Aza reh-me-e Aza reh-me-e Aza reh-me-e ¿Cuáles son las órdenes? ¿Construir? Sí, sí, sí. ¿Correcto? ¿Fareí, Luén? ¿Por ti? ¿Ao su dispor? Sí. ¿Atacar? ¿Cuáles son las órdenes? 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 ¡Avanza! ¡Dimos los gallones alpichados del saboreño! Si, ¿quais son correctas? ¡Au su dispor! ¡Puerte! ¡Farei! ¡Au su dispor! ¡Sí, entendido! ¡Farei! ¡Sí! ¡Está pronto! ¡Volá! Construir Fareis lo heis Quais son las voces, Robins? Quais son las voces, Robins? Sim, correcto Fareis lo heis Quais las voces, Robins? Sim, entendido Quais son las voces, Robins? As armas Sim, avanza Quais son las voces, Robins? Pareis lo heis Sim Quais son las voces, Robins? Ao seu dispor Quais son las voces, Robins? Sim, ao seu dispor Ao seu dispor As armas Sim Estou pronto Reparado Quais sal las voces, Robins? Ao seu dispor O A ¡Gracias! Sí, sí. Farei. Baixá las órdenes. Baixá las órdenes. ¿Puedes? ¿Puedes? Hola. ¿Construir? Sí, farei. ¡Atacar! Estou pronto. Construir. Ao ser disposto. ¿Quem salvas? Vossas órdenes. Avançar. Sim. ¿Quem salvas? Ao ser disposto. Farei. Entendido. Sim. ¿Cuáles? ¿As vossas órdenes? Sí. ¿Cuáles? ¿As vossas órdenes? Sí. Correste. Ao ser disposto. Correste. Sí. Sí. 대 Lucρού. ¿Cuáleseveryfín? No відsee. Ao ser disposto. Quais são as órdenes? Por Tô. Verdi. Farei. A lua. Sí. Quais são as órdenes? Sí, lo haré. Sí. A su dispor. Correcto. Sí, lo haré. Correcto. Entendido. Sí. Construí. Sí. Avançar. Quais são? Quais são? Sí. Ao seu dispor. Sí. Quais são? Entendido. Ao seu dispor. Sim. Farei, lo haré. Quais são? Entendido. Sim. Farei, lo haré. Atacar. Ao seu dispor. Ir-lhe é? Sim. Farei, lo haré. Farei, lo haré. Entendido. Quais são? Quais são? Quais são? Quais são? Vossas ordens? Sim. 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 Quais são? Entendido. Avançar. Ao seu dispor. Farei, lo haré. As armas. Ao seu dispor. Necめて. Por as barbas de Neptuno. Você tem uma berra de pirata. Por digo, sim. Esta guerra nos colme de riquezas a ambos. Sim. Sim. Entendido. Farei, lo haré. Sim. Al ser dispor Sí Entendido Quais salas pasas a las órdenes? Al ser dispor Quais salas pasas a las órdenes? Al ser dispor Sim Farei-lo-é Avançar Atacar Al ser dispor Farei-lo-é Sim Quais salas pasas a las órdenes? Avançar Quais salas pasas a las órdenes? Al ser dispor Olá Construir Quais salas pasas a las órdenes? Sim Sim Atacar Sim Olá Al ser dispor Farei-lo-é Sim Quais salas pasas a las órdenes? Al ser dispor Quais salas pasas a las órdenes? Estou pronto Construir Sim Quais salas a las órdenes? Al ser dispor Al ser dispor Atacar Al ser dispor Correto Sim 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 Quais salas a las órdenes? Farei-lo-é Quais salas pasas a las órdenes? Avançar Intiví-lo-é Farei-lo-é Atacar Sim As armas Al ser dispor Quais salas pasas a las órdenes? Ordir Correto Quais salas a las órdenes? Sim Farei-lo-é Ordir Al ser dispor Sim Correto Al ser dispor Aman Saar Hola Gustavo Si azar Entendido Al ser dispor Sim Sim Parei-lo-é Sim Avançar ¡Oh! ¡Estoy pronto! ¡Construí! ¡Au se dispor! ¡Puén salve! ¡Atacar! ¡Au se dispor! ¡Azarme! ¡Avançar! ¡Sim! ¡Azarme! ¡Atacar! ¡Azarme! ¡Azarme! ¡Avançar! ¡Atacar más! ¡Atacar! ¡Atacar! ¡Sí! ¡Construir! ¿Cuáles son las buenas órdenes? ¡Sí! ¡Ao ser dispuesto! ¡As armas! ¿Cuáles son las buenas órdenes? ¡Irde! ¡Irde! ¡Sí! ¡Está pronto! ¡Construir! ¿Cuáles son las buenas órdenes? ¡Ao ser dispuesto! ¡Ao ser dispuesto! ¡Atacar! ¡Sí! ¡Ao ser dispuesto! ¡Ao ser dispuesto! ¡Ao ser dispuesto! ¡Hola! ¡Ao ser dispuesto! ¡Vá! ¡Ao ser dispuesto! y es y 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 aunque el samorín se retiró de cananor cubierto de sangre nuestros cañones no pudieron herir su determinación el oro puede ser más poderoso que cualquier dios si se quiere llevar a los hombres a la guerra durante siglos durante siglos las riquezas de las indias orientales han transitado por el océano índico transportadas por mercaderes árabes indios y somalíes entre las ciudades portuarias de la península arábiga egipto y áfrica desde esos puntos se enviaban las preciadas mercancías mediante interminables caravanas a través del desierto hasta alejandría y de allí a estambul venecia y génova al rodear áfrica los portugueses rompimos el balance tradicional del mundo con nuestras fortalezas en india cortamos las rutas comerciantes que tanto enriquecían a sultanes musulmanes y duques venecianos don francisco tenía a nuestro enemigo contra la pared y como sucede cuando un león caza a una presa los buitres y chacales no se hicieron esperar no 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 no